Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, todo bien. Vaya, excelente. Bueno, vamos iniciando pues la última clase. Igual, en lo que se incorporan los compañeros, compañera Senia ya hizo las evaluaciones en la plataforma. Todas. Sí, ya. Las terminé, sí. Ah, va. Chévere, chévere. ¿Están complicadas? No. No, no es complicado. Aunque había una pregunta que no sé por qué me salía mal así. Era lo que decía la... ¿Qué es marketing digital? Creo que algo así era la pregunta. Y yo le ponía la respuesta exactamente, la que daba el concepto de esta clase, de esa clase que salía ahí. Sí. Y me la daban mala. No sé por qué. Ah, de verdad. Quizá hay... ¿Sí? Hay a veces que son... que es de seleccionar todas las opciones. Pero a veces también... Sí, entonces a veces como son preguntas de dos opciones, en verdad, no solo una respuesta es buena, sino que son varias. Pero como le digo, depende de cada contexto, la interpretación puede ser diferente, pero por lo general todo es... O sea, no es que está cazado solo una interpretación, ¿Verdad? Entonces pueda que la plataforma lo valide de una forma, pero en realidad pueda que haya evolucionado a otra, ¿Sí? Entonces puede a veces variar conceptos, pero... Sí, quizás eso es bueno. Y ahí uno lo que tiene que hacer es probar, ¿Verdad? Hasta que le funcione ahí, ¿Verdad? Pero imagino que no es un mayor inconveniente, ¿Verdad? Sí. No, todo bien. Sí. Sí, sí. Excelente. Vaya. Igual vean lo que se van incorporando los compañeros. Vean. Buenas noches, Jocelyn. Buenas noches, Joana. Nos escuchan, ¿Verdad? Buenas noches, sí. Buenas noches, sí. Excelente. Bueno. En honor al tiempo, igual, vean. Vamos a comenzar. La idea es de estar... Es de ser puntuales, ¿Verdad? Solo permítanme por acá. Estoy programando para proyectar. Sí. Ahora igual vamos a continuar con la sesión de la pauta digital, ¿Verdad? La pauta digital, ¿Verdad? Es un tema, es quizás de lo más importante. Y la idea, ¿Verdad? De esta clase, ¿Verdad? Es que ustedes, como les digo, se quiten el miedo. No le tengan temor, ¿Verdad? Usar una herramienta digital. Y... Y cómo lo pueden adaptar esto en la práctica, ¿Sí? Entonces, todo esto es práctico, ¿Sí? Ustedes, pues, como les digo, si saben pautar, pues van a tener una oportunidad de sobresalir en el mercado. El mercado, como les digo, todos los días está cambiando. Y de repente, pues, esta plataforma va a evolucionar. Van a venir otras plataformas. Pero casi todo es el mismo proceso, ¿Sí? Segmentar, geolocalizar. Ver cómo podemos ir alineando nuevos... Nuevos tipos de segmentación. Aplicar storytelling, el copywriting, el CTA, los copy. Para ustedes, pues, son... Algunos tecnicismos son nuevos, pero estoy seguro que se van a ir acostumbrando, ¿Sí? Esto, como les digo, con la práctica, incluso eso está comprobado científicamente para desarrollar conocimiento. ¿Cómo lo va a desarrollar? A través de lo que mira, piensa, toca, escucha lo que le dicen, lo que le cuenta. Entonces, es psicología, ¿Sí? Entonces, por eso hay veces que nosotros recibimos capacitaciones. Yo les digo, pero solo vemos teoría. Pero si yo los pongo a pensar, ustedes ya van a recordar eso como un proceso que ustedes lo vivieron. Y esa es mi intención, ¿Sí? Yo ocupo bastante la psicología Freud y la psicología Jung para dar clases. Por eso mis clases son bastante complementarias, ¿Verdad? No diferentes. Y les digo, ¿Verdad? Yo incluso me aburro si solo estamos viendo lo mismo, lo mismo. Pero yo quiero que ustedes vivan su propia experiencia. Ustedes sean parte también de la transformación digital. Y como les digo, esto viene en oportunidades de marketing, incluso a nivel de empresas. Van a solicitar más servicios. Y como les digo, y aparte, pues si usted no quiere ir a trabajar en una empresa, usted puede crear su propio negocio, ¿Sí? Les aseguro que alguna pupusería con marketing, ¡Wow! Pueden hacer maravillas, ¿Sí? Y eso, como les digo, yo antes puse una pupusería, ¿Verdad? Con unos amigos. Y les digo, se hace dinero. Y ese dinero rapidito se monetiza. Y en un día, trabajando dos horas o tres horas, ustedes pueden hacer 50 dólares, 60, 70 dólares. Y el costo y gasto invierten unos 25, 30 dólares. Ya les quedan libres, ¿Verdad? Ya 40 dólares, 30 dólares en estos tiempos. Que, o sea, el mínimo anda por 8 horas diarias, 10 dólares. Y paga pasaje, comida y un montón de cosas. Entonces, uno hace cuentas que si la inversión en marketing vale la pena, yo les digo que sí. ¿Ok? Vaya, voy a proyectar mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Ok? Vaya. ¿Me dicen si miran mi pantalla, por favor? Sí. Sí, se ve. Vaya. Antes de iniciar, digamos, la dinámica de la asistencia, yo quiero que igual, vean, volvamos a repasar esto. Entonces, yo les digo que el propósito de marketing es resolver un problema, resolver una necesidad o resolver un deseo del mercado. Esas tres variables, haciendo un repaso así general de todo lo que hemos visto en el curso, ya que es la última sesión. Tenemos que saber que eso es el propósito, ¿sí? De marketing y de un negocio, ¿sí? Pero también tenemos el enfoque comercial, ¿sí? ¿Cuál es el enfoque comercial? Nosotros, hacer dinero, ¿sí? Y un enfoque más social podría ser, ¿verdad? Contribuir al desarrollo social, dando trabajo o generando un autoempleo. Mejorar la calidad de vida de nuestros seres queridos, de nuestra comunidad. También contribuir a la belleza, la armonía, el equilibrio del mundo, porque podemos nosotros, con nuestro negocio, trabajando, poder ayudar a todo un ecosistema integrado, ¿verdad? De variables o de elementos, factores o seres humanos que van a ayudar, vean, a crear un mejor país y también un mejor entorno económico para todos, ¿sí? Entonces, este concepto quiero que ustedes, pues, lo tengan muy en cuenta y esto es como mi, la cerecita del pastel que les decía yo, ¿sí? En marketing, como les digo, yo doy marketing nivel básico, nivel avanzado, incluso yo les estoy dando ahorita nivel básico y avanzado, combinado, ¿sí? Entonces, Product Market Fit, ese concepto lo pueden anotar, lo pueden tomar en cuenta. Esto es como, esto es oro molido para empresas de Estados Unidos, para empresas de otros países. Entonces, ¿en qué consiste? Cuando a uno le dicen, oye, tu empresa ya tienes Product Market Fit, ¿qué quiere decir? Que ya domina un mercado o ya resuelve o ya tiene un nicho bien definido su negocio y ustedes, pues, pueden leer libros, ¿verdad? De Product Market Fit, pueden buscar en internet un video de YouTube, pueden buscar mucha información de Product Market Fit, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí una amiga ahora, antes de entrar a la sesión, me preguntaba en una comunidad, mira, mire, yo voy para México, tengo una alianza, imagínate, con Oxxo, ¿verdad? No Oso, ¿verdad? Ese no, no, ese no es un negocio, vaya. Entonces, con Oxxo, esta es una cadena de tiendas, ¿sí? Entonces, me decía, mire, estoy súper feliz, yo voy para México y necesito que alguien me conecte con gente, amigos o alguien que me pueda ayudar en México a ser mi aliado estratégico, ¿sí? Entonces, marketing es hacer amigos digitales, hacer amigos presenciales, hacer hermanamientos digitales, hacer alianzas, tener sus partners. Entonces, ahora la parte digital, usted puede hacerse amigo, ¿verdad? Con interés en, o que tengan intereses en común y para que no dejaran mentir, ¿verdad? Ella se llama Eat Club. Se llama Isis, es de Medellín, Medellín es de los países más mejores, los más posicionados en marketing digital, los que dominan la tecnología, como no tienen idea. Incluso si la quieren seguir, aquí está mi compañera, se llama Isis, ella es country manager, que quiere decir, ella maneja como las franquicias de cada país. Ella tiene una aplicación móvil que se llama Eat Club, ella conecta desperdicios de comida con restaurantes, con empresas, con un propósito social. Y les digo, súper increíble, a mí me gustó, incluso yo la conocí hace varios años, ¿verdad? Le digo, mira, vos estuviste en un concurso del BitLab, yo estuve también en ese, en Sin Desperdicio. ¿Y por qué les muestro esto? Porque ahora imagínense, si usted tiene un amigo, tiene un proveedor, tiene un aliado, y alguien le dice, mira, me puedes conectar o me puedes ayudar para conectarme con este negocio. Usted, si hace eso, ese es marketing, ¿sí? Y, incluso, relaciones públicas, ¿verdad? Les voy a enseñar eso, rapidito. Las relaciones públicas, ¿qué son? Vos mirás las personas con respeto, con confianza, con un propósito de establecer buenas relaciones, ¿verdad? Recuerden ahora que vivimos en un comercio globalizado, tenemos que tener relaciones con todos los países, eso lo hace. Pues, a nivel de gobierno se hace. Pero, ¿por qué no se hace a nivel de empresa? También las empresas tienen relaciones comerciales para importar, para exportar. Imagínese, si usted tiene cinco socios, cuatro, ocho, diez, y le ayudan a usted a mejorar, por ejemplo, en términos prácticos, por ejemplo, Osmin puede tener un aliado, por ejemplo, para exportar a Guatemala. La compañera Senia puede tener un aliado para comprar más barato la mercadería. La compañera Isis puede tener un proveedor en China que le mande rápido o un broker que le haga relaciones interpersonales, ¿verdad? O relaciones comerciales para su negocio. Jocelyn puede tener un distribuidor en el aeropuerto donde poner su negocio, ¿verdad? Y ella solo dedicarse a fabricar las pulseras. Blanca puede tener un proveedor, por ejemplo, una flotilla, ¿verdad? De automóviles, ¿verdad? De camiones que le haga todo el servicio de logística, ¿sí? Entonces, les hago esta comparación para que ustedes se visualicen grandes. O sea, no le tengan miedo, ¿sí? Incluso yo todos los días estoy ayudando a gente que ni conozco, ni sé cómo se llaman, les digo yo a veces. Me dice, mire, quiero alguien que, por ejemplo, ahora estaba en otra comunidad. Les cuento esto como una experiencia, ¿sí? Ya vamos a hacer el reto. Me decía, mire, fíjese que necesito trabajar. Me mandaron en una comunidad un currículum porque yo soy administrador de esta comunidad. Es un grupo de WhatsApp. Y me decía, mire, fíjese que yo necesito que mi amigo tenga trabajo. Él es editor multimedia, tiene cinco años de experiencia. Y yo le decía, mira, la encargada de la universidad se llama tal y aquí está el número. ¿Por qué yo lo hago? Yo lo hago de corazón de ayudar. Si me ayudan a mí, enhorabuena. Y eso se llama reciprocidad, ¿sí? Si vos ayudas a la gente, si vos querés salir adelante con tu negocio, con tu empresa, con tu proyecto, con tu trabajo, primero ayudad, ayudad primero. Incluso eso lo dice Dan Love. Este es un influencer digital, ¿verdad? Que incluso en marketing nosotros estudiamos los influencers. Les recomiendo esto, ¿verdad? Dan Love, así se llama este muchacho, ¿sí? Dan Love tiene unas cátedras en español y dice, Primero, agrega valor, ayuda primero, antes de esperar que te ayuden a vos. O sea, antes de que vos vendas un producto, ayuda a una persona, a cinco, a diez. Y vas a tener un banco de, digamos, es mejor que te daban un favor, dice, a que te daban dinero. Entonces, eso le digo, es importante que ustedes estén ayudando a su misma comunidad. Por ejemplo, si la compañera, por ejemplo, hace pulseras y tiene un amigo diseñador gráfico, usted puede estar ayudando a los diseñadores gráficos, por ejemplo. Si la compañera, por ejemplo, está en una comunidad, puede ayudar, por ejemplo, a una iglesia. Entonces, de repente, esa gente que le ayuda a usted, esa gente ya se va a volver socia de usted. Partner, se va a volver cliente. Le va a decir, mira, ¿y qué ofreces vos? Pero, ah, y como ya ha visto un vínculo de confianza, le va a comprar un servicio. Y yo no, y yo no, o sea, yo no lo hago, pongo al fin de que me compre, no. Si sale algo o un negocio, o sea, enhorabuena. Pero ese es mi, mi mensaje, ¿verdad? Que ayuden a las personas. Y como les digo, este startup, ahora me dijo, mira, me dijo, ayúdame. O sea, me dijo, yo, yo necesito llegar a Monterrey, Nuevo León, Monterrey, México. Yo necesito gente de allá. Yo le digo, mira, yo conozco una startup que se llama Comuni. Ellos son una aplicación móvil que trabajan con restaurantes. Entonces, yo solo lo conecté. Le di el número a ellos y ellos se intercambiaron. Y ahorita, pues, ya tienen ahí una gira, ¿verdad? Que van a dar. Y les digo, ese es el poder de marketing. Que lo que usted hace, alguien más, o sea, necesita solo que lo conecte con alguien. Y de repente se hizo un negocio y después, imagínese, se crea una industria. Con esa conexión que hizo usted. Y solo lo que usted hizo es conectar los amigos que tenía o los conocidos. Y eso es marketing, ¿sí? Es hacer redes de negocio súper grandes. Y como les digo, no es algo que yo me estoy inventando. Y ese es el poder de marketing y de las relaciones públicas también. Así que, bueno, voy a dejar de proyectar un momento. Bueno, ¿en qué va a consistir la dinámica? Va a consistir cómo administramos o cómo dirigimos 100 clientes, ¿sí? Dándoles soporte a 100 clientes, ¿sí? Aunque anteriormente habíamos hecho una dinámica con 25. Yo lo que quiero que ustedes se piensen en, que piensen en un sistema que tienen que montar. Tarde o temprano, Angélica, Xenia, la compañera Isis, todos van a tener que montar un sistema. Más allá de vender, van a tener que montar un sistema. ¿A qué me refiero con un sistema? Que van a tener que darle soporte técnico a ese sistema. Tienen que, un sistema de pagos que terminó el servicio, ¡fla! Se cobra automáticamente a través de una herramienta automatizada como Zapier o como la API de Wampi, del Banco Agrícola. Entonces, ustedes tienen que pensar en sistemas, ¿sí? Y anoten eso, que es súper importante. Piensen en dominar un sistema, contratar al mejor talento humano, contraten y reinvertir su dinero o las ganancias para que ese sistema se haga más grande, más grande. Entonces, como les digo, yo conozco empresas que están haciendo sus propios sistemas y los están haciendo, no solo para adquirir 50 clientes, 25, no. Esos son de mil para arriba, así se los digo. Son gente. Hace poco conocí una empresa que es Daniel Bilbao de Truora, ella es de Colombia. Y les digo, imagínense, habían montado una empresa, ahorita tienen 100.000 clientes. Entonces, imagínense. Pero, como les digo, tenemos que ver la realidad, ¿verdad? Yo les digo que tengan 100.000, no. Que tengan por lo menos 50 a eso, a esa puesta, con marketing. 50 o 100, dominar ese canal y que nadie les pueda replicar ese modelo, ¿sí? Entonces, ese modelo puede ser marketing, de administración, un modelo de pago, puede ser un modelo de hacer publicidad. Entonces, ¿cómo lo van a administrar o cómo lo van a dirigir? Entonces, ese es el reto, porque lo que vamos a hacer ahora es eso, apostar una pauta. Y no crean que una pauta, las personas que tienen poca fe, o sea, yo les digo, aquí se van a quitar sus, o sea, van a poner en práctica su fortaleza, sus miedos los van a superar. Imagínense que esa pauta revienta, así como dicen las compañeras de publicidad. Funciona. Ustedes no van a hallar dónde recibir todo ese montón de quejas, de solicitudes, por ejemplo. No hay quejas, solicitudes. Mire, ¿y dónde compro? Mándeme un enlace. ¿Dónde pongo la tarjeta? Mire, ¿y dónde están ubicados? Entonces, eso se tiene que planificar con conocimiento de causa, con marketing, ¿sí? Así que comenzamos, compañeros. ¿Cómo le da soporte, verdad? A 100 clientes, ¿verdad? En el canal de adquisición para fidelizarlo, ¿verdad? O para venderles un producto o servicio, o para resolverle, ¿verdad? Ya después de la venta, ¿sí? Adelante, amigo. Buenas noches. Permítame. Solo, en ese caso, sería más que todo para una automatización. Y ya con 100 clientes, yo me imagino que ahí sí tendría que, es una manera de poder contratar a alguien, porque ya, para no desviarme de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y anteriormente, a ver, por ejemplo, ¿debo tener una respuesta dar? Por ejemplo, también, como ya tener algo que el cliente ya pregunte por algún producto, tener la información total de ese producto, por cualquier pregunta, qué sé yo, o algo. Y sí, solicitar ayuda con lo que se tiene, ¿verdad? Ya con eso, ya con 100 clientes, ya creería yo que tendría que dar para poder pagar por algún sistema ya mejorado. Ok. Y así de esa manera. Ok, excelente, gracias. Y me gustaría añadir, Bea, para montar un sistema de marketing, un sistema de administración, de pago, de publicidad, tenemos que hacer manuales, ¿verdad? De proceso, ¿verdad? Es similar donde dice, el empleado tal o el colaborador va a hacer esto, esto y esto, para no equivocarnos, ¿ok? Compañera Senia, 10 segundos por ahí. La escuchamos. Buenas noches. Tomamos lista. Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, igual, ¿verdad? Para darle soporte o seguimiento a una cantidad, pues, como decían clientes, como estamos hablando, pues, definitivamente necesitamos quizás un software, ¿verdad? Para poder darles ese seguimiento, o sea, digitalizar todo nuestro negocio, pues, prácticamente, para que de esa forma podamos darles mayor, o sea, respuestas más rápidas a los clientes y, pues, que no se nos vayan, vean, que porque nunca les respondimos o porque es muy tedioso el proceso para pagar o para hacer un pedido, por ejemplo. Entonces, sería de informarme quizás, o en dado, bueno, sí, informarme yo en primer lugar y contratar, pues, a alguien quizás para que él pueda darnos este soporte, este software, ¿verdad? O sea, quizás, quizás para que pueda manejarlo, para que pueda meter todos los datos, ¿verdad? Y toda esa información. Ok. Yo quizás eso haría. Ok. Ok. Excelente. Gracias, compañera Zenia. Compañera Angélica González de Montenegro. Adelante con su argumento. Buenas noches a todos. Definitivamente, tener un sistema bien automatizado, que me controle inventarios, citas. Necesito uno que pueda yo llevar control de lo que le voy indicando a mis clientes en el cabello, porque llega una clienta y me dice, necesito que me dé el champú, necesito que me renueve todo el champú, todos los productos. Y yo, santo Dios, ¿y qué le vendí? O sea, ya llegué al punto en que no me recuerdo de nada, porque ya estoy saturada totalmente de mi cerebro. Ok. Y sí, yo ahorita estoy en esa gran necesidad de tener automatizado. Agenda electrónica utilizo la del teléfono y la tengo linkeado con Facebook. Ok. Y allí agendo, porque manualmente ya no me funciona nada, todo se me pierde, duplico citas y es un caos. Entonces, hay que automatizar absolutamente todo, ¿verdad? ¿Con quién hacerlo? Este es el detalle. ¿Con quién hacerlo? Pero al menos recibo ya pagos electrónicos, me pueden hacer transferencias bancarias, eso sí lo tengo. El POS lo puse de un solo sin andarlo pensando tanto, porque hay un gran número de mercado que utiliza tarjeta, porque se endeudan o porque realmente no manejan efectivo. La gran mayoría no maneja efectivo, aunque ellos paguen de contado, ¿verdad? O sea, tener tarjeta, no sé, muchos pagan con tarjeta de débito, cosas así, pero sí se necesita automatizar todo, absolutamente todo. Es posible si Facebook o Instagram contesten por uno. Sí, un bot se puede contratar ahora, un robot virtual. Un robot virtual. Ok, gracias compañera. Compañera Edgar Aquino, buenas noches. ¿Cómo damos soporte, administramos 100 clientes al mismo tiempo? Sí, buenas noches, Ingencia. Bueno, prácticamente como decían las compañeras, yo creo que también había que automatizar todos los procesos del negocio, ¿verdad? Para llevar un mejor control, digamos, de todos esos clientes, porque si no, es mentira, no lograríamos prácticamente atenderlos, ¿verdad? Así como ellos esperan y como lo merecen. Definitivamente es bien complicado, porque ahí sí tendríamos que tener un software, ¿verdad? Para darle seguimiento a lo que es prácticamente cada cliente, ¿verdad? Y además tener a alguien prácticamente solo para eso, ¿verdad? Solo para que, digamos, los atienda, ¿verdad? No sé si realmente daría abasto, pero sí, por lo menos una persona solo cliente para eso. Y prácticamente, digamos, ya bien entendido en el tema de lo que es la atención al cliente. Creo que eso es prácticamente, pero sí, está un poco difícil. Bueno, más que todo con las herramientas que se tienen actualmente, ¿verdad? Porque yo creo que todos estamos así como en pañales, ¿verdad? Entonces, este, está bien complicado, pero sí se podría, digamos, ya teniendo, digamos, la seguridad de tener a 100 clientes, no sé, no sé. Digamos que se rebusta, ¿verdad? Ok. Más de eso, por darle seguimiento. Ok. Así creo yo que sería lo ideal. Ok, muchas gracias compañero Edgar Aquino. Y, buenas noches, compañera Isis Carolina Palucha Aguirre. Creo que está lloviendo, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Está oscuro. Buenas noches. Este, yo estaba pensando, primero, el primer software que se me vino a la mente es el CRM, o sea, CRM. Ok. Este, claro, hay que aprender cómo utilizarlo, manejarlo. Pero yo siento que es una buena herramienta, pues, donde están todos los datos del cliente, ¿verdad? Otra forma de los pagos, digamos, que si queremos tener clientes internacionales, es muy necesario tener una página web y tener el botón de compra. Claro, claro, hay que hablar con un banco, con un banco acá, ¿verdad? Creo que se paga, no sé si anual o mensual, por tener ese botoncito tan especial. O si no, usa las plataformas como Paypal. Este, y hay otras que solo Paypal usa. Esa es otra manera como nosotros podemos facilitar a clientes internacionales, va, con, bueno, yo pensando en consultas siempre, va, consultas o asesoría, ¿verdad? Ya, quizás, cuando son productos, creo que un poquito más delicado, porque hay que gestionar lo que es el envío, va, pero el hacer rápido la compra, e igual utilizar plataformas virtuales, así como Amazon, me imagino yo también un poquito más factible, poder poner nuestros productos ahí, y gestionar ahí, este, con, con el envío. Y, a ver, eso, pueden ser algunas formas también que podemos utilizar. Ok, muchas gracias, compañera Isis. Compañera Diana Estefany Martínez Hernández. ¿Se encuentra por ahí? Bueno, creo que le está fallando el internet. Compañera Karina Amaya. Buenas noches, un gusto. Adelante, le escuchamos. Buenas noches. Estefany, si que me ingresé ya tarde, ¿será que me puede hacer la pregunta? Sí, ¿cómo administramos, gestionamos y damos soporte a 100 clientes en tiempo real, sí? Ya sea para marketing o para cualquier sistema, ¿verdad? Que montemos. Si estamos pautando en línea, la probabilidad es que nos va a llegar gente, ¿sí? Nos va a consultar, nos va a, vamos a tener que despachar, hacer pagos, o sea, ese es el poder de marketing, que despegamos un negocio con FU, con un montón de clientes, con el FUA, no con el FU. Ajá, adelante. Sí, pues yo pensaría que sería bueno contratar algún, alguna forma, ¿verdad? De una aplicación para automáticamente se dirija, es así como alarma. Y este, personalizar todo, ¿verdad? Lo que el cliente necesita saber, incluso es posible palabras claves o este, algún, algo para dirigirse a ello. Ok, gracias compañera. Adelante Karina Caballero, buenas noches. Nos escuchó el argumento del reto para este día. Buenas noches, sí, lo escuché. Igual con mis compañeros pienso lo mismo que en tener una herramienta en cual nos fascinó manejar tantos clientes. Creo que es muy, muy importante. Porque creo que personal sí sería bien difícil, porque sería por lo menos 100 personas, compañeros, para que esté controlando a uno cada uno. Entonces yo siento que quizás las plataformas, por ejemplo, hacerlo automático, que el cliente entre, pida lo que quiera solicitar y comprar lo que quiera comprar y ya... Y ya se le pueda atender, ¿verdad? Igual darle seguimiento. Así que sí, creo que en las plataformas, así, en línea o internet, siento que sería una buena herramienta. Al igual tener una base de datos registrado con cada cliente para darle lo que es el seguimiento. No solamente para la fidelización, no solamente comprar ya una vez y ya no vuelve al cliente. Ok. Una base de datos. Gracias. Gracias, compañera. Adelante, compañero Luis Hernández. Buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante. Yo quizás empezaría con lo que es la fecha de proceso, ya que... Esa sería como la base para distribuir los cargos que llevaría cada uno de mis colaboradores. Ok. Este, luego creo que es muy importante, ya con una cantidad de 100 clientes, tener una página web. Y eso, por lo mismo que usted había dicho, una página web, o sea, da más confianza del negocio y lo hace como más atractivo al público. También creo que las redes sociales es muy importante, ya que son unos canales donde hay muchos clientes potenciales. Y también, ajá, en Facebook, he visto que en la meta suite hay una opción para poder, tipo bot, ¿verdad? Eh, para poder automatizar mensajes. Entonces yo creo que eso ayudaría bastante. También, eh, hablando más de esto, segmentar los canales. Tener varios canales, por ejemplo, email, de Instagram, de Facebook, de la página web también. Para que así, este, diferentes personas puedan encargarse de cada red, por así decirlo. Y no se sature tanto en una sola. Ok. Eh, eso sería. Excelente. Eh, compañera Johanna Alvarenga, ¿nos escucha por ahí? ¿Nos escuchamos? Hola, buenas noches. Sí, bueno, en mi caso yo... Hola, hola. Creo que se le fue el audio. O se le cayó el internet, compañera. Hola, hola. Creo que se le fue el internet, compañera. Sí, se le cayó, eh, compañera Jocelyn. Adelante, le escuchamos. Bueno, yo recurriría en primera instancia a una página web que ya está en proceso. Y en segundo lugar, a un catálogo actualizado. Y también configuraría respuestas básicas a través de bots. Ok. Excelente. Eh, compañera Blanca Segovia. ¿Qué tal? ¿Está anotando? Ya me imagino, tiene unas cinco libretas llenas por ahí. Buenas noches. Buenas noches. Eh, ni tanto. Ando en la play. Sí, sí. Hoy no traje mi cuaderno. Como en sueño la miro ahí va del fondo, ahí va. Quizás te hagas un sueño, dije yo. No, pero no, no es un sueño. No. Este, bueno, eh, yo creo que para atender a cien clientes en tiempo real, o sea, yo lo veo bien, no sé, me da miedo. Pero yo creo que, sí, yo creo que una manera que en este caso serviría como para agilizar el proceso de respuesta es la automatización de un sistema. Porque, por ejemplo, en WhatsApp, entonces, de alguna manera, si me están escribiendo las personas al mismo tiempo, esos directos me agilizan o me ahorran tiempo de estar escribiendo o preguntando tanto. Porque la persona va preguntando y luego las palabras claves le van dando como la respuesta. Y luego un catálogo serviría bastante porque si una persona quiere comprar y quiere como ver el producto, no físico, pero digamos virtual, y usted tiene un catálogo, se lo envía y la persona revisa y luego decide que quiere. Entonces no tendría tanto trabajo de estarle ofreciendo uno y otro y otro, sino que iría directamente a lo que quiere. Y la página web, obviamente, sí le daría una gran credibilidad a mi negocio porque siento que hay personas que son bien exigentes y creo que la mayoría de veces somos así. Cuando compramos cosas en línea nos da como miedito hacer pagos de tarjetas. Bueno, no estamos seguros de lo que estamos comprando o no nos dan un documento o algo. Entonces, una página web nos da cierta, bastante, diría yo, credibilidad y nos ayudaría en ese sentido de alguna manera que la gente nos busque o nos recomiende incluso. Entonces siento que sí es algo esencial y sobre todo también una persona encargada directamente del manejo de redes y de marketing porque a muchas personas les pasa que tienen negocio, pero no tienen a alguien que se encargue de eso. Entonces es bien difícil estar en un negocio, estar, por ejemplo, en el área administrativa y estar a la misma vez contestando mensajes de un teléfono. O sea, para mí se vuelve bien difícil, bien tedioso y a veces uno puede dejar ir clientes por eso, por estar en dos cosas al mismo tiempo. Ok, sí, y eso es cierto, sí. Igual para todos siempre digo, incluso hasta las tortillerías tienen un sistema. El que le va a moler el maíz, el que está echando las tortillas o la que está echando las tortillas, el que está distribuyendo. O sea, todo tiene un mismo sistema. Yo conozco algunas tortilleras que tienen cuatro personas, cinco personas de planta y por lo menos venden quizás más de 100 dólares al día. Y ahí le sale, miren, de costo y gasto quizás le salen 50 dólares y ya le quedan 60 dólares libres, ¿sí? Pero es bien pesado eso, ¿ok? Compañera Irma Dalila González Solís nos escucha por ahí. Buenas noches. Hola, compañera Irma. ¿Se encuentra por ahí? Buenas noches. Bueno, creo que le está fallando el internet, pero igual ya quito mi captura de pantalla. Tomamos lista y bueno, continuamos, ¿ok? ¿Me confirman? Sí, mira mi pantalla, por favor. ¿Sí? Como les decía, ¿verdad? Tenemos que dominar, tener Product Market Fit. Esto es dominar un mercado o dominar un nicho o que nuestro producto en verdad resuelva un problema, una necesidad, ¿verdad? Que tenga una gran cuota de mercado, ¿ok? Luego de esto, ¿por qué les explico esto? Porque si ustedes van a hacer publicidad, ustedes no tienen que estar inventando, ¿verdad? ¿Quién es mi público? No, ustedes van a llegar a un punto que su público se va a establecer, su público se va a estabilizar. ¿Qué quiere decir? Que van a tener un mercado bien conquistado, es como la señora que hace pupusa, que todos los días sabe que los trabajadores, los albañiles, la gente de la fábrica, la gente de la empresa privada, la gente de gobierno, ellos ya saben quiénes les compran, ¿sí? Y ya tienen un público o un mercado bien definido, entonces va a llegar un punto, ¿verdad? Primeramente Dios, para los que comienzan su emprendimiento o los que trabajan ya en marketing o los que van a trabajar, va a llegar un punto que ya van a tener definida esa variable, ¿sí? Y es cuando alcanzamos Product Market Fit, es que nosotros ya tenemos un producto que jala solito, decimos, que se vende solito y que todos los días o servicios que los consumen. Entonces, eso es importante, ¿ok? ¿Por qué les estoy haciendo una referencia a esto? Porque hacer anuncios publicitarios, estar preparado para ganar en grande, para ganar más de 25 clientes, 50, 30, 5 clientes, pero eso va a depender de cada quien, ¿sí? Yo les digo, yo me conformo con un canal de adquisición de clientes arriba de 50, arriba de 100. ¿Y por qué? Porque entre más gente usted ayude, más gente le va a dar su dinero. Entre más gente confíe en su negocio, más gente va a gastar el pista, ¿sí? Por ejemplo, yo conozco empresarios que tienen una sucursal, tienen otra sucursal, y cada sucursal les da una rentabilidad diferente, ¿sí? Y eso es pensar en grande, por ejemplo, es como si la compañera blanca dice, bueno, ya valí de mercado, ya sé que hay un mercado para esto, voy a replicar el mismo modelo, lo voy a replicar en Santa Tecla, que es donde hay más poder adquisitivo, lo voy a replicar en Lourdes, por ejemplo, en Apopan, que es un lugar increíble de comercio, en Soyapango. Entonces, ella va a pensar en más posibilidades, va a pensar en cinco canales de mil clientes, imagínense, que todo eso, pero para que suceda todo eso, ¿verdad? No es más, ya es tecnología, le digo, que tiene que hacer un sistema. Mientras usted tenga un sistema, como le digo, incluso ese consejo me decía mi amigo, imagínate que vos estés de vacaciones, vos no tenés que estar pensando, puchita, voy a ir a trabajar, sino que el sistema te está dando revenue, o te está dando rentabilidad, y vos estás descansando. Porque no todo el tiempo, le digo yo, o no vamos a tener siempre la misma energía, porque igual vamos cambiando nuestros cuerpos biológicos y vamos haciendo nuevas cosas, y eso, pues, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Que montar un sistema, como le digo, es como la gente que compra una casita, dos casitas, las alquila, y ahí es su sistema, ¿sí? Yo conozco señores así, que han hecho eso. Desde joven hicieron su casita, hicieron los cuartos, y el sistema les está dando cien dólares, doscientos dólares. Y es un sistema con poco, o con una visión bien corta, pero les digo, funciona, ¿ok? Vaya, por acá, me confirma, si mira mi pantalla, ¿sí? Sí. Vaya, excelente. Entonces, vamos a igual hacer una segmentación, ¿verdad? Como ayer les explicaba. Vaya, la segmentación, en verdad, recuerden que depende de cada negocio. Puede haber una segmentación distinta. Puede existir una segmentación complementaria, ¿sí? Yo aquí estoy, ¿verdad? En la MetaSuite de Facebook. O la MetaBusiness Suite, perdón, así era el nombre. Se la voy a enviar por acá. Para que ustedes puedan ingresar, ¿verdad? Si pueden, ahorita y si no, después, ¿sí? Y me voy, donde dice Crear Anuncio. Al dar clic en Crear Anuncio, yo les dije, cada cajita de esta es una combinación de subvariables que hay dentro. Es como entrar a un mundo de Mario, ¿sí? Donde usted entra por un tubo y sale en otro mundo, les digo yo, ¿sí? Y eso como un símil. Luego, acá, depende de mi propósito. Si mi propósito es vender, yo necesito que me pregunten. ¿Cuánto es el costo? ¿Dónde lo venden? ¿Tiene garantía? ¿Con quién lo... ¿Dónde... ¿En cuánto tiempo me llega? Entonces, en este ejemplo, vamos a elegir, permítanme, vamos a elegir un tipo de anuncio donde recibamos mensajes, ¿sí? Si yo quiero vender un servicio o un producto, yo quiero que me consulten. Antes de comprar, la gente es preguntona, en el buen sentido de la palabra, ¿sí? El día de ayer hablábamos de las segmentaciones, ¿sí? Y aquí dice Público Advantage. Y acá, a ver las características de mi público. Entonces, yo voy aquí, voy a ver si le doy crear nuevo. Vamos a ver qué sale en crear nuevo. Y si ustedes miran, adelante, compañero Edgar, con su pregunta. Le escuchamos. Sí, una pregunta, una pregunta, este, que acaba de hablar, ¿verdad? Este, para el marketing, digamos, de, digamos, una venta de productos, ¿es mejor poner, digamos, el precio de una sola vez o mejor así como que consulten? Vaya, en ese, yo recomiendo que, recuerden, para ese argumento yo les digo, las personas que escriben o que consulten el precio, la gente quiere, rápido las cosas, favor. Esa era una estrategia que antes funcionaba. Ocultar el precio, como les digo, si su producto lo venden, o sea, es un producto, no es un producto de nicho, ¿sí? Sino que es un producto que se consume todos los días. De nada me sirve a mí estar promocionando, por ejemplo, algo. La gente quiere el precio. Recuerde que la gente dice en neuromarketing, hay un principio que dice, la gente compra para ahorrarse tiempo, para ahorrar energía, para ahorrar dinero, y uno piensa que la gente compra por diversión, ¿sí? Es como los frijoles, ¿no? Por ejemplo, yo compro por necesidad, les digo, yo como frijoles también, ¿no? Entonces, yo compro por necesidad, ¿sí? Y yo quiero los frijoles donde estén más baratos porque sé que hay varias tiendas que tienen el monopolio, ¿sí? Entonces, mi recomendación es que cuando hagan un anuncio, si ponen el precio, mucho que mejor. Y para eso es que van a estudiar la ley de oferta y demanda y van a estudiar las cinco tiendas de a su alrededor o de su municipio, su cantón, su localidad, el cacerío, el edificio, y van a poner un precio que esté un 5% abajo de ese precio. Y para eso yo les enseñé en una clase, revísenla, están en YouTube, la media aritmética ponderada. Con eso, miren, va a ganar el mercado, así se lo digo. Yo lo he hecho e incluso yo estoy haciendo un proyecto ahorita de capacitaciones. Yo tengo el precio de equilibrio de mercado de todas las cámaras de comercio, de todas las plataformas digitales globales. Y cuando mi storytelling, cuando yo venda unas capacitaciones de inteligencia artificial, les comento, eso a nivel personal, ¿sí? Yo tengo el precio un 5% abajo de todas las plataformas. Y cuando yo le ofrezca esto en otros países, miren, nuestro servicio es mejor porque nosotros tenemos un precio súper equilibrado, justo, y no estamos cobrando algo así, ¿verdad? Entonces nuestra ganancia está en el adquirir el servicio masivamente, no en un producto, ¿sí? Entonces, con eso les digo, yo me como todo el mercado, porque yo he estudiado las variables de microeconomía, de macroeconomía, y que vayan, o sea, y como esta gente no sabe esas variables, yo sí las sé, porque estudié también economía, ¿sí? Y eso, como les digo, les va a dar una ventaja que nadie se les va a comparar. Y esto en términos prácticos es como si la compañera Angélica estudie los 5 salones de belleza de sus otros centros comerciales aledaños, a 5 kilómetros, 20 kilómetros, y si, por ejemplo, un alisado está en 80 dólares, por ejemplo, en todos los lugares, ella lo va a poner a un precio, saca la media aritmética ponderada de los 5 lugares, lo divide entre 5, y ella lo va a poner un 5% abajo. ¿Quién cree que gana? El que tenga el precio más barato, el más cómodo, si nuestro producto no es que es el único, no, hay muchos productos similares. Con eso, incluso, eso yo lo aprendí con el clúster aeronáutico, ¿sí? Sí, incluso estudié, incluso les recomiendo en YouTube, pongan entrevistas del clúster aeronáutico El Salvador Aeroman, y el señor dice, ¿cómo nosotros entramos al mercado? Le dio una gran cátedra de precios el señor. Dice, nosotros teníamos el mejor precio de la región, teníamos la mejor calidad, el mejor talento salvadoreño. Digo, hey, este señor está haciendo lo mismo que yo, ¿sí? Entonces, sí me comprendió, compañero. Sí, adelante, Angélica. Pero también, este licenciado, yo hago eso de verificar, y antes lo hacía más, hoy ya casi no lo hago, porque tenía bastante competencia. Dentro del mismo centro comercial, habíamos cuatro salones y una barbería, pero dos de ellos ya se... Bueno, éramos más, éramos, pere, permítame, éramos cinco cuando yo puse el salón, a los tres meses que yo puse el salón se fue uno. Y ya cerraron dos más, solo nos hemos quedado dos, pero yo eso hacía, verificaba los precios y bajaba. Pero yo me empecé a especializar en mis servicios y a utilizar productos de calidad. O sea, no le uso productos chinos, solo productos reconocidos, de marcas reconocidas. Y eso me ha posicionado y yo ya no bajo tanto el precio. O sea, yo tengo establecido mi precio y mis servicios. Sí, ya no usa productos de mi país. Está bien. Vaya, mire, con eso yo tengo una explicación desde macroeconomía y microeconomía. Hay un conocimiento que dice que si tu producto es único, es especializado, usted domina el mercado, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo usted es dominar el mercado. No se está yendo por la ley de oferta y demanda, sino que lo está haciendo más como un producto que nadie tiene. Entonces, usted valida el mercado. Y si valida el mercado y le funciona, la gente le compra ese servicio, ¿sí? Entonces, ese servicio especializado, como le digo, usted lo tiene, ¿sí? Y usted domina su, ya tiene ese Product Market Fit bien definido. Entonces, yo la felicito porque, imagínense, con esto, los compañeros aprenden que si su producto o servicio es único, especializado, usted puede poner el precio que usted desee, ¿sí? Un alisado, no sé cuánto vale, yo nunca me lo he hecho. De hecho, de hecho, eso le iba a comentar. Yo tengo agua alisado de alfapar, taninoplastía y enzimoterapia. El alisado que menos cuesta, como el tamaño de mi cabello, cuesta 45 dólares. No lo doy menos porque, de hecho, yo soy muy detallista en mi trabajo. Entonces, no voy a regalar mi trabajo porque, pues, si también estudio e invierto tiempo y me quemo las pestañas y las manos. Entonces, mis alisados no cuestan 25 ni 30 dólares y solo los va a pagar el que tenga la capacidad de pago. Y eso me busca, me gusta, fíjense, y hago bastante alisado. Anda, lo mínimo que cobro por un cabello corto, 45, 80, 90, 100, 150, y la gente lo paga porque queda 100% lisa. ¿Y qué pasa? Ahí mismo les amarro el producto y yo me voy con producto de calidad y le doy una secuencia al cliente, ¿verdad? Entonces, no, yo no me voy a, como, o sea, me estoy especializando, no voy a votar mi, yo no me voy a desvalorar, ¿me entiende? Porque el mercado lo tenga barato no significa que yo también lo voy a dar barato porque yo me estoy especializando. Sí, entonces, ahí como le digo es válido, ¿sí? Están esas dos formas, ponernos a un precio de equilibrio de mercado o que no tengamos ningún o pocos salones que no tengan, o sea, que no tengan la misma oferta de valor. Si es así, usted validó al mercado, si el, digamos, el mercado, ¿verdad? Le respondió y le dijo, mira, y no le dijo, mira, y no le deja menos, no. O sea, es un precio justo, pero es como un monopolio. Usted tiene como un tipo monopolio de ese servicio que nadie lo tiene. Y para que se lo repliquen, está difícil porque usted ha invertido tiempo, dinero. Entonces, están esas dos variables, ¿sí? Para asignar un precio a un producto. Ponerlo a equilibrio de mercado y poner una media aritmética ponderada. Y tener algo súper especializado, por ejemplo, si alguien le dice, mire, ¿y por qué es tan caro? Pues mi producto, usted argumenta, mi producto lo traje de Francia, de Italia. Exacto. De, 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 de Brasil, to the banks. O sea, cero, cero formol. Ajá. Libre de formol, ajá. Que da cáncer de formol. Exacto. Entonces, eso, la gente lo valora. Usted le hace conciencia, argumenta. Así que, bueno, vamos a continuar. Compañero, aquí no, no sé si le quedó claro ahí la, la, la variable. Sí, vean. Sí, está bien, está bien. Ok. Claro, gracias. Bueno, como les decía, en marketing nosotros tenemos que estar preparados para que esto reviente. O para que esto vengan clientes, nos preguntan. Entonces, si nosotros no tenemos un sistema de respuestas, de preguntas frecuentes. No tenemos un sistema de, o políticas de devolución, políticas de uso de datos. Entonces, el negocio, pues, no nos va a funcionar. Porque hay muchas empresas que no pueden dar soporte, no pueden recibir clientes, no pueden administrar. Porque no tienen un sistema, no tienen el mejor talento. Yo les digo, cuando ustedes descubran un talento que sea especializado, que se ponga las pilas, yo lo voy a hacer que trabaje siempre para mí. ¿Sí? Y hay muchas veces, ¿verdad? Que hay climas laborales bien, bien feos o inestables, les llamamos. Donde no hay una, un sentido de pertenencia, ¿sí? Entonces, usted tiene que trabajar para que sus colaboradores, sus aliados estratégicos, se sientan bien. Y se sientan cómodos y los mírenlos como amigos comerciales. No como amigos, ¿verdad? De ir a la playa, ¿verdad? Y no estoy criticando a Blanquita. Mírenlos como amigos para hacer negocio, ¿sí? Entonces, si ustedes, ¿verdad? Se capacitan, se especializan en sus productos o servicios. Quiero que tengan esa variable en cuenta, ¿sí? Que tienen que establecer relaciones comerciales o digitales con sus colaboradores. No los miren como empleados o como subalternos. Ellos son sus aliados estratégicos. Si usted no tiene los mejores talentos, otra empresa se los va a quitar. Y así, ¿verdad? Yo conozco empresas que dicen, mira, me voy a ir por otro lado. Pero la gente se queda, solo por el clima laboral se queda. Trabajando ya sea en agencia, en marketing, en eventos. Porque les gusta el clima. Se sienten parte de, no se sienten como excluidos de esa cultura laboral. ¿Ok? Bueno, acá con el ejemplo, como retomábamos. Le vamos a poner a este público objetivo. Le vamos a poner alisado Salvadorian Girl. ¿Sí? Entonces, delimitamos. Recuerden que este era el espacio muestral. Y siempre, siempre visualicen ustedes de cómo van delimitando las variables. ¿Ok? No le apuesten como a todo, a que toda la gente le va a comprar. ¿Sí? Hay muchas personas, vea, que por ejemplo, el poder adquisitivo comienza, por ejemplo, a los 25 años. ¿Verdad? Podría ser, ¿Verdad? Incluso esta hipótesis yo ya he validado, ¿Verdad? Y puede llegar hasta los, por ejemplo, 55 años. Por ejemplo, ¿Sí? Acá, los lugares, ¿Verdad? Siempre, siempre ustedes piensen dónde está ubicado el dinero. ¿Sí? ¿Dónde hay gente que tiene un poco más de poder adquisitivo? Y claro, pues, tienen que hacer el pensamiento que cómo esas personas van a llegar a su negocio. Van a llegar, tienen un estacionamiento para 15 personas, para 25, van a ir en Uber, en Indrive. Y miren dónde está concentrado eso, ¿Verdad? Por ejemplo, si a mí me dicen, mira, vamos a vender productos relacionados a servicios, ya sea, o productos de belleza, yo les digo, la calle Chiltipán, por ejemplo. La calle Chiltipán. Chiltipán. No, vamos a poner Ciudad Merleon mejor, no me lo sacan. Bueno, Ciudad Merleon, ustedes han de preguntar, ¿Y por qué Ciudad Merleon? Porque es de las colonias que tienen más poder adquisitivo, ¿Sí? Ciudad Merleon, ¿Sí? Otro que podemos poner, ¿Verdad? Acá estamos haciendo como la delimitación, ¿Verdad? Incluso aquí, permítanme. Acá, ¿Verdad? Ustedes miran ese, ese, como ese epicentro. Entonces, ese es uno, ¿Verdad? Pueda ser multi-segmentaciones según la posición geográfica o solo uno, ¿Ok? Entonces, otro lugar que, donde hay dinero, ¿Verdad? Vamos a poner Antiguo Cuscatlán. Antiguo Cuscatlán. Le colocamos y visualiza, ¿Verdad? Se hizo por acá otra. Fijar marcador y acá, ¿Verdad? Lo podemos incluso, mire, delimitar 17 kilómetros de la redonda. Y vamos a agregar otro lugar, ¿Verdad? Tenemos Antiguo, Ciudad, Nuevo Cuscatlán. Vamos a ver si aparece. Nuevo Cuscatlán. ¿Sí? Entonces, ya tenemos como tres tipos de lugares, ¿Verdad? ¿Sí? Y ahora, ¿Cómo sabemos los intereses que tienen esas personas, Verdad? Por ejemplo, cuando nosotros seleccionamos la variable cualitativa, que me refiero a una categoría, yo estoy haciendo una relación que las personas que en su metadata, en su Facebook, coloquen que les gustan, ya sea los alisados del cabello. Entonces, todo esto, imagínense que esta variable es como una matata, ¿Sí? Una matata incluye un montón de cosas, ¿Verdad? Que lleva adentro, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, esto acopla todas esas palabras que estén relacionadas a alisadora del pelo, ¿Verdad? Otra cosa que puedo poner yo, por ejemplo, belleza. Si yo entro a Facebook o a un buscador y veo que las personas están redactando belleza, yo tengo que mi anuncio o mi segmentación lo asocie con esa palabra, ¿Ok? Podemos tener belleza, podemos tener, por ejemplo, vamos a ver, extranjero, vea, lo vamos a poner. No, no extranjero, pero vamos a poner viaje. ¿Por qué viaje? Porque las personas que salen de viaje les gusta, ¿Verdad? Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, los que tienen clínica, ¿Verdad? Aquí vienen a hacerse los rellenos de las muelas y todo eso, la parte odontológica, y vienen de Estados Unidos, incluso esa es una buena pista, ¿Sí? Otra persona, vamos a ver, empleados públicos, vamos a ver qué dice, son las personas que tienen, que pasan solo, solo, ¿Verdad? Ahí, ¿Verdad? En los salones de belleza, hasta cierto punto, ¿Sí? Y acá me dice de cuánto es, ¿Verdad? Este es para, digamos, de más de 500 empleados, podrían ser entidades públicas. B2C es business to business, ¿Verdad? Es como un modelo de monetización, incluso puedes anotar esto, ¿Verdad? Se me ocurrió ahorita. Este es parecido a lo que les estoy hablando, ¿Verdad? Un modelo de monetización, pueden estudiar, ¿Verdad? Incluso eso, porque es parte de marketing también, ¿Sí? ¿Ok? Y volviendo por acá, vamos a poner empleados de 10 a 200, ¿Sí? Otras personas vamos a ver en bancos, relacionados a bancos, porque hay quienes dicen, trabajan en un banco, ¿Sí? Y podemos poner los bancos más grandes de El Salvador, es el banco agrícola, ¿Sí? Vamos a ver si aparece. Banco agrícola, banca. Le vamos a poner banca, ¿Sí? Entonces, todo esto tiene que, usted tiene que pensar, ¿Sí? Ya sabemos que el pistillo está botado o está distribuido en Antiguo, en Nuevo, Cuscatlán y Ciudad Merliot, y vamos a poner a Popa también, ¿Sí? ¿Por qué a Popa? Porque hay mucha gente, ¿Verdad? Que trabaja de a Popa, ¿Verdad? Imagínense, si la Plaza Mundo, hicieron una Plaza Mundo por allá, ¿Verdad? ¿Qué tiene interesante? Porque hay poder adquisitivo. No crean que, los empresarios no crean que hacen decisiones a las ciegas, no. Ellos hacen análisis de factibilidad, y ahí les dice que si va a tener o no público en esos sectores, ¿Ok? Luego, ya hicimos, por ejemplo, por acá la segmentación, permítanme, ¿Sí? Entonces, ya sabemos que son mujeres de 25 a 55 años, ya sabemos que esas mujeres, ¿Verdad? O esas trabajadoras, empleadas o freelance, viven en Antiguo, Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, Apopa, Ciudad Merliot, y aquí delimitamos cuánto es el epicentro que queremos que cubra, son 18 kilómetros, 17 kilómetros, y por acá, los intereses, ¿Sí? ¿Qué intereses tienen estas personas, verdad? En la analizadora de pelo, belleza, viaje, banca, dice que son empleados, y la definición del público, ¿Ok? Luego, yo lo que hago, ¿Verdad? Le doy guardar público. Esta es como una plantilla personalizada para eso, ¿Sí? Luego, si ustedes miran, acá ya se me grabó o se me guardó predeterminado, ¿Ok? Luego, lo que voy haciendo yo, ¿Verdad? Vamos a ver, aquí yo voy eligiendo, como les digo, siempre tienen que ver esta variable, ¿Sí? ¿De cuántos días? Yo les recomiendo que pueden probar con cuatro días, lo mínimo, ¿Sí? Cuatro días, y ustedes, pues, pueden ver. Y aquí dice cuándo va a finalizar la campaña, ¿Ok? Luego, el presupuesto, siempre les digo, creen o tengan una tarjeta, ¿Verdad? Por ejemplo, acá el alcance, pues, pueden invertir, ¿Verdad? Dice que acá el presupuesto total son 24, ¿Ok? ¿De dónde salen esos 24? Dice que son cuatro dólares, perdón, cuatro días, cuatro, seis por cuatro, veinticuatro, ¿Verdad? Seis dólares por día, ¿Sí? Entonces, aquí yo puedo parametrizar eso, ¿Sí? ¿Ok? Luego, siempre que ustedes incluso prueben con publicidad en línea, Permítanme, Siempre, permítanme, Se me borró la pantalla, me voy a disculpar. Permítanme. No sé si he mirado mi pantalla ahorita. No, ahorita no. 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 Permítanme, que se trabó por acá esto. Vaya, como yo les decía, ¿Verdad? Siempre que hagamos una pauta, Vamos a tener que invertir. ¿Por qué invertir? Porque marketing es resultado, ¿Sí? Sin inversión, no hay paraíso, ¿Sí? Muchas personas piensan, quieren recoger frutos, les digo, pero no invierten, ¿Sí? La inversión no solo es de dinero, sino que es inversión de tiempo, Inversión de capital humano, recursos técnicos, recursos financieros. Y como les digo, si ustedes, ¿Verdad? Tienen conocimientos, tienen procesos validados, Todo esto se les va a hacer un poco más fácil, ¿Sí? Y lo que les decía, tenemos que tener, por lo menos, una cuenta bancaria, Una tarjeta de débito. Ahora está más fácil sacar una tarjeta, si ustedes no tienen, Para que hagan estas pruebas, ¿Sí? Y como les decía, tenemos que hacer que esto funcione, ¿Sí? Marketing es experimentar. Yo siempre estoy haciendo experimentos, Incluso ahorita, por ejemplo, Con la parte de, que hace mucho calor, Incluso ahorita el planeta está cambiando. ¿Por qué lo sé eso? Porque me gusta también la biología, ¿Sí? Sé que el planeta está cambiando, Y esto va a alterar muchas cosas de mercadeo, Muchas variables. Y el cuerpo también, pues, va evolucionando. Así como decía Darwin, En la teoría de evolución de las especies, Ahorita estamos viviendo un tiempo sin precedente, En evolución. Y nosotros también tenemos que evolucionar. Por eso son también los conocimientos de marketing, 4.0, o marketing 5.0, La generación 5.0, Que ahora, ya no es la revolución 4.0, ¿Sí? Ahora estamos, mire, en la revolución 5.0, ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es como una combinación de tecnología, De conciencia, de la parte de máquinas, Y les digo esto, Muchas personas le tienen miedo, Y les digo, no, o sea, Es parte del proceso natural, En el perfecto orden natural del planeta, Vamos cambiando. Y van a haber muchos cambios y transformaciones, No solo a nivel de marketing, A nivel de empresas, de startups, Y ustedes tienen que aprovechar Esos nichos, esos vacíos de mercado, Incluso si ustedes colocan aquí, ¿Verdad? Vacíos de mercado, Y un vacío es algo que no está resuelto, ¿Sí? Un vacío de mercado, ¿Qué puede ser? Así como decía la compañera, Necesito talento capacitado para hacer tintes, O para hacer en el salón de belleza, No hay gente calificada, ¿Sí? Otro vacío de mercado podría ser La distribución de productos, ¿Sí? Ya sea de canasta básica, Una tiendita, Otro vacío de mercado que yo miro, Es los negocios, ¿Verdad? Digitales, no hay personal, Por ejemplo, Siempre, siempre me dicen las universidades, Mire, fíjese que cuesta que salgan los talentos, ¿Verdad? O se los contratan rápido, Los que hacen multimedia, ¿Sí? Y por ejemplo, Los de talento digital, También cuesta ya gente que sea buena En estos temas de segmentación, De pauta, Y ustedes, como les digo, Tienen esa misma capacidad, ¿Sí? Entonces, por acá, Volviendo por acá, ¿Verdad? Ya casi retomando, Ya estamos, ¿Verdad? Casi al punto de las 10, ¿Cuál es la reflexión de esto? ¿Sí? Ahora, pues, no, El propósito no era hacer un storytelling, Sino que era más o menos explicarles, ¿Verdad? Las variables de la segmentación, Y vamos a hacer un pequeño repaso, ¿Sí? Acá, como yo les decía, Por lo menos tenemos que tener en cuenta Las variables del copywriting, Que es el arte de escribir textos publicitarios, ¿Sí? ¿Por qué les enseño esto? Porque ustedes tienen que escribir sus textos, O guiar a quien va a escribir eso, ¿Sí? Yo puedo decir, ¿Verdad? En el día de la madre, Porque mamá se lo merece, Zapatos al dos por uno, Zapatos, Porque el arte de vivir, Es andar caminando con confort, ¿Ok? Entonces, yo acabo de improvisarles, Un copywriting, ¿Sí? Es como un texto, No persuasivo, Pero con un toque creativo, Y también tenemos el copy, El copy, Perdón, Storytelling, ¿Sí? Storytelling es contar una historia, ¿Verdad? No mentir, Sino que es una historia que es interesante para todos, ¿Sí? Luego tenemos los copies, Que son redacciones creativas, ¿Sí? Cuando vamos nosotros a contratar una agencia de marketing, De publicidad, Yo les digo, Hey, mandame los copies, ¿Sí? También tenemos algo que se llama el brief, El brief es como un requerimiento técnico, De lo que se quiere hacer, Cómo se quiere hacer, Con qué, El cómo, También tenemos otra parte que es el CTA, No es GTA San Andréa, El videojuego, Sino que es CTA, En marketing, Que es el call to action, Por ejemplo, Yo digo, Las primeras, Por ejemplo, Digo, Pupusas de arroz con chicharrón, Pupusas de frijol con queso, Llámenos, Reserva, Antes de las 7 de la mañana, Llámanos al 24, 25, 80, 23, Entonces, Yo hice un CTA, Para que me compren las pupusas, Yo les di el número de teléfono, Y les dije que, Detalles ahora, Están disponibles, ¿Sí? Entonces, El CTA nos ayuda a eso, También, Ya les expliqué el copy, CTA, Y, Lo que les decía, Lo del product market feed, Ustedes, Van a tener que dominar el product, Permítanme, Product market feed, Es, Cómo tenemos mercado, ¿Sí? Y este es un marketing avanzado, No es básico, ¿Sí? Cómo desarrollamos un mercado, Cómo lo dominamos, También, Miren los canales, ¿Verdad? Incluso, Vamos a ver, Canales de distribución, ¿Sí? Esto es importante, Porque no solo hay canales de distribución, Hay canales de adquisición de clientes, Canales de fidelización, Canales de soporte técnico, Canales de distribución, Hay una infinidad de canales, Este es solo el básico, ¿Sí? Entonces, ¿Por qué tienen que dominar un canal? Es como, El chiflón de un río, Un canal es donde, Donde se distribuye, Donde se adquiere, Y donde se está moviendo datos, ¿Sí? Un canal de distribución, En términos sencillos, Sería la calle El Salvador del mundo, ¿Sí? Porque ahí pasan más de, Tres mil, Cinco mil, Ocho mil carros diarios, Pasan más de, Quinientas personas a pie, Porque es un punto, De conectividad, Para todos lados, Otro canal de distribución, O perdón, Otro canal de adquisición de clientes, O como, Ese chiflón, Ese flujo, Podría ser el centro histórico, Porque hay un montón de gente, Y váyase un día, A ver, Y si usted, Domina, O sabe, Cómo adquirir, Ese, Esos leads, O esos prospectos, Esos clientes, Vamos a poder facturar, ¿Ok? Bueno, Con esto, Pues vamos finalizando, Y vamos a hacer, El análisis, ¿Verdad? ¿Sí? Ya casi, Estamos finalizando la sesión, Así que, Compañero, Edgar Aquino, Coméntenos, ¿Qué le gustó de todo el curso? Si tiene alguna sugerencia, Para la próxima, Si, Si tiene alguna pregunta, O duda, Adelante, Le escuchamos. Pues bueno, Me pareció bastante interesante, El curso, ¿Verdad? Este, Tal vez la única recomendación, Es quizás, Este, Digamos, Quizás unas cuantas horas más, ¿Verdad? Porque sí se sintió un poco corto, Sí. Algunas cosas quedaron, Digamos, Escuetas, Pero, Pero sí, Uno tiene que practicarlas, Para poder, Digamos, Dominarlas, Digamos, Tal vez un 80%, O al 100%, Si se puede, Pero en general, Pues yo creería que, Sí, Estuve bien el curso, Este, Aprendí bastantes cosas nuevas, ¿Verdad? Este, Que, Estoy comenzando ahorita, Digamos, Vamos a ponerlas en práctica, ¿Verdad? Porque poco a poco, ¿Verdad? Con el tiempo que uno le queda, Entonces poco a poco va implementándola, ¿Verdad? Y sí, Creo que me va a ser, Ser de mucha ayuda, ¿Verdad? Y le agradezco, Prácticamente, El tiempo, ¿Verdad? Y toda la información, Y, Y todo el conocimiento que, Que ha proporcionado en el lapso del curso, ¿Verdad? Así que, Muchas gracias, Y, Y sí, Hemos aprendido algo nuevo, Considero yo. Ok, Excelente, Eh, Compañera Isis Carolina Palucha Aguirre, Dígame, Cuénteme, ¿Tiene alguna sugerencia, Alguna pregunta, ¿Le gustó el curso? Del 1 al 10, ¿Cuánto da? ¿Quién da más? Ajá, Le escuchamos. No, Sigo pensando en, En agradecerle, ¿Verdad? Por la paciencia, De, Que nos ha tenido, No, Mentira, Pues, Creo que nos hemos cortado bien, Con ustedes, El problema es la, La conectividad, Pero de ahí todo bien, Me pareció mucho, Sus clases, Sigo pensando que, Siempre hay que informarnos más, Pues, Tengo a todas las anotaciones, De los libros, También que nos recomendó, Es importante leer, Y conocer, Todo lo que es, El mundo del marketing, ¿Verdad? Sé que es bastante extenso, Y, También considero que, Que sí, Quizás hay que alargar un poquito, Un poquito más, Regalar unos 15 minutos más, Porque, La verdad que somos bastantes, Y siento que se nos va el tiempo, En la asistencia, Entonces, De ahí va usted corriendo, Con el tema, Porque así parece, Que va corriendo, Con el tema, Pero por todo lo demás, Está bien, Igual, Esta plataforma de Facebook, Pues, Es, Es fácil de, De, De hallarle, Eso sí hay que saber analizar, Hay que ser creativos, Con el texto, Para llamar la atención, Quizás, Le quería preguntar, Así como, Cuando empezamos, ¿Con cuánto cree de presupuesto, Que podemos, Para pagar, Una publicidad, Que más o menos, Este, Podamos captar, Unos cinco clientes, ¿Cuánto considera usted, Unos veinte dólares, O más? Veinticinco, Sí, Casi le es cierto, Por lo menos, Con los veinticinco pruebe, Por cuántos días, Por lo menos cinco días, Lo mínimo, O sea, Yo no les recomiendo un día, Porque recuerden que la gente, Pues, O sea, Uno tiene que ser como, Positivo, ¿Verdad? Siempre van a tener gente, Que le va a preguntar, Pero prueban, Con veinticinco dólares, Aquí ten el miedo, Veinticinco dólares, Y pónganse a la tarjeta, A la tarjeta, Y pues, Pueden probar, ¿Sí? Ok, Muchas gracias. Ok, Excelente, Compañera Zeni Alicet Campos, ¿Tiene alguna pregunta, Alguna duda, Le gustó el curso, ¿Tiene alguna sugerencia, Para la próxima vez? Sí, Me gustó bastante, Igual, Sentí que había, Poquito tiempo, Según yo, Íbamos a llegar hasta finales de mes, El curso, O sea, Sentí que pasó súper rápido, Porque sí, Es muy interesante, En cada clase, Aprendimos cosas nuevas, Pero también, Como que nos, Nos, Recordaba en cada clase, Lo importante de los procesos, ¿Verdad? Para poder, Nosotros, Estar claros, De qué es lo que queremos, ¿Verdad? O sea, Ir paso a paso, Y eso, Eso me quedó súper, Súper en la mente, Porque es algo que lo veíamos, En todas las clases, Y también, Pues apunté todas las, Las cosas que usted nos iba diciendo, Que, Que, Que investigáramos, Que viéramos, Las palabras, Eh, Las palabras, Eh, Como clave, ¿Verdad? O, Eh, Los libros, ¿Verdad? Que usted nos decía, Los videos, Ya empecé a ver videos, Sobre el Product Market Fit, Está bastante interesante, Incluso ya me empezaron a aparecer otras cosas, Vea, Como, Como ya nos tienen bien seteados ahí, Que es lo que, Buscamos, Que es lo que hacemos, Entonces, Ya me empezaron a salir muchas cosas, Así ya, De marketing, De copywriting, Y todo eso, Entonces ya digo yo, Bueno, Entonces ya me tengo que meter más a eso, Pues, Porque ya, Ya, Ya sé que es importante, Y por qué, ¿Verdad? Entonces me gustó bastante, Me gustó bastante este, Este curso, Una amiga mía ya lo había hecho, Pero no lo hizo con usted, Y ella me dijo, ¿Quién era yo? Porque yo me los puedo a todos, Les digo yo, No sé con quién, Pero una, Con una muchacha me dijo, Que había sido, Ah, Pues sí, Otra compañera del equipo, Sí, Vaya, Pues no le digo nada, Sí, No le pregunte, De cómo estuvo, Ah, No le digo, Que es lo que me dijo, Porque ya la conoce, Ah, No, 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 No fue nada malo, Solo me dijo que, Ella lo había sentido un poco, Aburrido, En sí, Eso fue lo que me dijo, Sí, Si hubiera sido conmigo, Le hubiera dado garantía, Sí, Yo le dije, No, Él es bien dinámico, Ni se siente el tiempo, ¿Verdad? Y así, Sí, Pero, O sea, En realidad, Sí, Fue un curso bien dinámico, Bien, Por eso lo sentimos rápido, Creo yo, Porque también todo el conocimiento que usted nos brindó, De lo que usted es, De toda su experiencia, ¿Verdad? Es más valioso para mí, Que todo lo que está escrito, En sus, En sus, En sus, ¿Cómo se llama? El currículo, ¿Cómo se llama? Sí, No, En lo que nos daba de clases, En la sesión, En cada sección, Creo que es más importante, Su conocimiento, Su experiencia, Que nos transmitió, Que, 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 Pues, Cualquier libro, ¿Verdad? Que, Que nos va a tardar más tiempo en leerlo, ¿Verdad? Ok. Entonces, Sí, Me gustó bastante, Y aprendí mucho, Y espero, Que nos puedan avisar, Para la próxima, Para el próximo curso, Porque sí, Estoy interesada en, En darle continuidad, ¿Verdad? Ok. Sí, Y recuerden que esto, No solo es una especialidad de varias, ¿Verdad? Que estoy desarrollando, Yo, Mi fuerte es la programación, ¿Sí? Entonces, Doy temas de programación, Esto es lo más básico, ¿Verdad? Esto para mí, Es un poco más, Fácil, ¿Verdad? Practicarlo, Ok. Eh, Compañeros, Perdón, 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 Igual quiero decir algo, Que también sentí, Que fue bien, Bien, Eh, Bonito, Y, Y fue bastante, Para mí fue bastante, Aprendizaje, Escuchar las experiencias de mis compañeros, Cómo ellos se, Se, Se desenvuelven en sus, En cada uno, En su, En su negocio, Pues, En su emprendimiento, Escucharles sus experiencias de vida, También, Para mí, Eso fue bastante bueno, Y motivador, A la vez, Entonces, Pues, También quiero decirles a todos, Que ha sido para mí, Un gusto haberlos, Escuchado, Visto, Aprendido de ustedes, Y, Pues, Espero que tengan éxito, En cada uno, De sus emprendimientos, Ok, Sí, Y como les digo, Este es un aprendizaje, Súper colaborativo, A mí me gusta, Porque, Igual, Vamos todos aprendiendo, ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, Como una comunidad, Y esto, Como dijo, Son las bondades, Pues, De learning, ¿Verdad? Eptesh, Y es bien interesante, ¿Sí? Compañero Osmin, Edgardo, ¿Qué le gustó el curso? ¿Tiene alguna sugerencia? Igual, Vea, Ya para ir ya finalizando, Pues, Igual tenemos cinco minutos más, Vea. Sí, Este, Como todos sabemos, Que el marketing, Es bien extenso, Y la verdad, Es que algunas cosas, Algunas prácticas, Yo, Eh, O sea, Todos cometemos, Cometemos esos errores, Que, Que al final nos cuestan dinero, ¿Verdad? Porque más que todo, Quienes hemos, Eh, Dado dinero en pautas publicitarias, Que tal vez no han sido efectivas, Y ha sido por unos pequeños errores, Que uno a veces obvia, Y, Y ha, Y ha, Este, Eh, Que, Porque, No he, No he sabido medir mi público objetivo, Entonces, Eh, Ese ha sido un error, Bien grande, Y ha, Pues, Por esa razón es que, Me inscribí a este curso, Para, Para poder saber, Que en qué estabas fallando, Porque uno lo hace de su manera, A como, Le da la corazonada, Como dice uno. Sí, Y desde Morazán estás, Vea, Tengo que decir, Ajá. Wow, Te felicito, O sea, Yo, Poca gente miro de, Que quiere superarse, De todos esos lugares, Es Morazán, La Unión, San Miguel, Y como les digo, Ahí donde estás vos, O sea, Es un lugar increíble de comercio, ¿Verdad? Y pues, Es bastante gratificante, ¿Verdad? Sí, Sí, De hecho, Ajá, Hay siempre emprendedores, Sobre todo, Todos buscamos, En la manera de, Cómo salir adelante, Porque, Este, Yo de hecho, He sido siempre empleado, Siempre trabajo para una empresa, Y sigo trabajando para una empresa, Pero, Mi sueño siempre es, Este, Que, Poderme, Poder tener lo propio, Porque eso es lo que aspira, Tal vez, Después uno, Porque, Por lo menos se apalanca con el dinero, Porque el dinero no viene el solo, ¿Verdad? Entonces hay que apalancarse con eso, De esa manera, Por como voy, Y poco a poco he ido, Y como les digo, He invertido en pautas publicitarias, Que no han sido exitosas, Y por eso es que estamos aquí, Y gracias por todo el conocimiento, Que nos ha brindado, Yo sé que, Que ha sido muy efectivo, Porque, Aunque ha sido, Bien corto, Y todos, Estamos en lo mismo, De que ha sido bien corto, El tiempo, Pero, Hemos aprendido, Lo más práctico, Para poder, Ya dar más, Pininos, Como se dice, Sí, Ok, Gracias compañero, Compañera, Jocelyn Yanira, ¿Qué tal le pareció el curso? ¿Qué aprendió? ¿Cree que podemos hacer pisto? O sea, Esto a mí me encanta, ¿Sí? Incluso en agosto, Yo voy a dar unas conferencias, Incluso, A nivel, Privado y público, Y les digo, Son súper chéveres, Y justo voy a hablar de Product Market Fit, Canales de adquisición de clientes, Y van a estar bien chéveres, ¿Sí? Ahí les compartí, ¿Verdad? Un usuario, ¿Verdad? De mis redes, Por si ustedes quieren, Ahí, ¿Verdad? Seguir y quieren alguna noticia, Ahí estoy siempre, ¿Verdad? Conectado, ¿Verdad? ¿Sí? Adelante compañera. No, La verdad es que todo muy interesante, Bastante práctico, Y como usted no repetía, Lo importante es llevarlo a la práctica, ¿Verdad? O sea, Más allá de lo que dictan los libros, O la teoría, Lo que cuenta es la experiencia, Y lo que vayamos acumulando, A lo largo de, De la prueba y error, Como usted decía, Así que, Buenísimo, Y muchas gracias, Por compartir su conocimiento. Ok, Gracias compañera Jocelyn, Compañera Blanca, ¿Tiene frío? ¿Verdad? ¿Está haciendo frío ahí en la playa? ¿Verdad? ¿En el Mahahual está? Haciendo marketing ahí, ¿Verdad? Pintando piedra, ¿Verdad? Adelante compañera. No, En la playa, Es fimental, Pero, Sí, Como en sueño se mira la apariencia ahí, ¿Verdad? El fondo. Este, Bueno, Primero que nada, Agradecerle por, El conocimiento tan importante, Que nos ha brindado, Y también agradecerle a, A todos mis compañeros, ¿Verdad? Creo que, Todos fuimos bastante, Puntuales, Y, Y cumplimos, La mayoría con las clases, Bueno, Yo la primera clase, Me acuerdo que prácticamente, Me la perdí, Porque venía en el camino del negocio, Y no llevaba buena señal, Y total, No pude participar, No pude hacer, Nada, Hasta el siguiente día, Me pude conectar, Pero desde esa fecha, Ahora, He aprendido bastante, Y también tengo, Como usted me molestaba, Todo el curso, El montón de apuntes, De todos los libros, Que no le molestaba, No le molestaba, Solo para que se pusieran más las pilas, Una motivación le daba, Entonces, Esos apuntes, Este, La mayoría de días, Me pongo a leerlos, A veces me pongo a buscar cosas, Cuando, Cuando tengo un niño de dos años, Cuando el niño se me duerme en la noche, A veces me pongo a estar buscando, Aprovecho el tiempo en eso, Y siento que hay bastantes cosas, Que las puedo llevar a la práctica, Cosas que ya estoy haciendo, Y las puedo mejorar, Y me quedo, Literal, La palabra me quedo picada, Porque yo quiero más, Quiero aprender más, Tanto de marketing, Como de community manager, O sea, Yo siento que yo quiero más, Y voy a ser pendiente, De lo que es, Este, La página, Para poder aplicar a otro curso, Darle seguimiento a este, Porque siento que, Que si no me quedo así, Varada, Me quedo en el camino, Y hay gente que está avanzando, Porque, O sea, Hoy en día, Quien no conoce, De uso de redes, De cómo promocionan, Todo esto, En páginas de redes sociales, Los negocios, Yo, A mi manera de verlo, Siento que van al fracaso, Porque las tecnologías, Todo esto va avanzando, Entonces si no nos actualizamos, Nos quedamos atrás de pasados, Entonces, Ok. Me gustó la manera práctica, En la que nos daban las clases, Porque literal, Yo no sentía la hora, No era como, Cuando iba a la U, Y a veces ya quería que terminar, A la clase, ¿Va? Confesiónenme, Porque sentía que la hora pasaba rápido, Y sobre todo, Nos hacía preguntas, Nos hacía pensar, Y eso es importante, Poder aplicar, Lo que nos estaba enseñando, Entonces, La verdad que, Le doy un 10, Y espero, Si me lo encuentro, En otros cursos, O sea, Yo espero que sí, Ajá, O si me toca con otro maestro, Por lo menos, Le llegue igual, Porque, Estar con alguien, Como dijo, La compañera, Seña que dieron aburrido, Siento que perdería bastante el interés, Y quizás no me concentraría, Sí, Sí, Como le digo, Cada quien, Vea, Da sus clases como, Como puede, Vea, Ok, Pero, Pero sí, A mí, En lo personal, Me ha gustado bastante, Y siento que sí, Son las más importantes, Y puntuales, Que los he enseñado, Sí, Excelente, Bueno, Igual, Vea, Recuerden que, Incluso yo hablé con el director, Verdad, Hace tres días, Y me dijo que, Iban a sacar más especialidades, Sí, Y me dijo, Mire, Vamos a sacar una especialidad, Inbow, En marketing, Estrategia de marketing digital, Eran como cinco especialidades, Sí, Entonces, Ustedes, Yo les recomiendo, Que se comuniquen siempre, Ya sea a través del número, Con el cual los contactaron, Y que estén pendientes, Sí, Y estoy seguro, Que en más de una especialidad, Voy a estar yo, Sí, Yo se los digo, Porque, Me dijeron, Mire, No sé en cuál, Pero, Solo me dijeron que sí, Vienen más especialidades, Y como les digo, Esto es solo lo básico, Sí, Si ustedes vieran lo nuevo, O sea, Los otros temas que vienen, Son temas súper, Más, Más focalizados, Por ejemplo, Ah, Me recuerdo que me dijeron, Que había una especialidad, Donde se, Se va a parametrizar, Todos los tipos de análisis, De consumidores, ¿Sí? A una manera más profunda, De una manera más sistémica, Más, Más entendible, Y, Y eso es como les digo, Ahí es donde tienen que estar ustedes, Estar estudiando, Y como les digo, Nadie les va a dar paja, Así les digo, Cuando ustedes sepan lo que están haciendo, Y así como les decía, Mi amiga, O mis compañeros, De otros países, Ellos están a un nivel, Tres veces más avanzado, Porque ellos ya pasaron este proceso, Ya pasaron por estudios similares, Y ellos están dominando la economía, Así se los digo, Ellos la están liderando, Yo tengo un gran respeto, Para todas las startups, Tanto de El Salvador, Y de Colombia, Porque, Wow, Esa gente, Yo los admiro, Así les digo, Y cuando yo pueda ayudar, Ayudo, ¿Sí? Bueno, Entonces, Quizás con eso finalizamos, Igual, ¿Verdad? Lo importante de esto, Es que ustedes, Como les digo, Siempre, Siempre sean prácticos, Si alguien le dice, Mire, Qué bonito esto, Mire, Qué bonito esto otro, ¿Cómo hacemos pistos? ¿Cómo lo adapto yo? Si usted me dice, Mire, Como un análisis de consumidor, ¿Cómo vendo un lapicero? O sea, Lo práctico, ¿Cómo vendo esto? ¿Cómo vendo una tortilla? ¿Cómo vendo una pupusa? ¿Sí? Así que, Bueno, Con eso, Culminamos la sesión, Sin antes agradecer, Pues yo sé, Su apoyo, Su comprensión, Adelante compañero Luis, Si tiene algunas palabras, Vea, Tenemos tiempo todavía, ¿Sí? Sí, Unas palabras y también una duda que tenía, Bueno, Voy con la duda antes de que me olvide, Es que, Este, Yo tengo una licenciada que, Que me da, Bueno, Ahí en la U, ¿Verdad? Sí. Que me da la materia de administración de negocios, Ok. Y ella dice que da cursos en Insafor, De este, De marketing, También marketing digital de ella, Ajá. Entonces, Quizás la conoce usted, Porque yo le dije, Le dije que yo estaba en un curso, Yo trabajo en la Universidad Don Bosco, De veras me dijo ella. Trabajo con todas las ingenierías, Trabajo con los técnicos, Administración de Empresa, Contralidad, Para los que no sepan, O sea, Yo no se los digo, Ay, Que el profe, Ah, Está ahí alucinado, No, Yo trabajo con la universidad donde está, Entonces, Es muy probable que, Que si la conoce. Si la conoce, Quizás, Sí, Porque yo le, Me dijo, Y con quién estás, Me dijo, Porque ella está también dando el mismo curso, Este de marketing digital, Pero de martes a viernes, Y creo que es una hora más temprana, Y yo le dije su nombre, Y me dijo, Ah, Ya sé quién es, Me dijo, Se llama Glenda Panameño, Glenda Panameño, Ah, Creo que sí, Sí, Es Colochita, Morenita, No, No, Morenita no, Pero sí es algo Colochón, Glenda, Sí, Glenda Panameño, Es bien dinámica, Me imagino, Sí, Ella habla bastante, La verdad, Sí, Y dice que tiene, Tiene un emprendimiento también, Vea, Sí, De, Creo que trae carros de los Estados Unidos, De verdad, Es de, Ajá, Una, Lindo Panameño, Sí, Trae carros, Ah, Vaya, Imagínense, O sea, Sí me suena, Pero no, No la ubico rapidito, Pero como, Conozco a un montón de gente, Pero ya me dijo que, Que si lo conoce a usted, Sí, Entonces, Ya salgo en televisión, Para los que no sepan, A veces salgo analizando temas de economía digital, Y estoy bien conectado, Con todo, Con todo, Solo que a veces no me los puedo de memoria, Y dice, Mire, Yo lo vi en tal parte, Y yo, No me acuerdo, Pero sí, Ok, Ajá, Bueno, Esa era la, La, La pregunta que, Que yo dije, Será que se conocen entre los dos, Dije yo, Pero bueno, Sí, Este, Bueno, Y también quería agregar de que, Pues, Ya ahora con, Con estos conocimientos, Ya espero hoy sí, Aventarme al agua, Como usted dice, Con lo de, Sí, Sin para caer, Ajá, Con lo de que, Eh, De hacer mis ilustraciones, Verdad, Vender mis ilustraciones, Que, Que yo solo las he hecho, Así como para mi familia, Así amigos cercanos, Pero nunca me he puesto así como a vender, De verdad, Al público, A todo el público, Y hacer una página, Y todo eso, Entonces ya hoy, Este, Yo creo que hoy sí, Ya voy a tomar la iniciativa, Y ya voy a empezar a aplicar todo, Y también que, Este curso me ha traído, Bueno, Una oportunidad de negocio, Otra oportunidad aparte, Porque, Ya ven, Está vendiendo, No, Todavía no, Pero, Este, Un compañero de, De la universidad, Este, Él, Va a empezar su negocio, Que él, Es tipo dropshipping, Porque él tiene, Bueno, Él trabaja, Trabaja en una tienda, Donde venden, Productos tecnológicos, Gadgets, Este, Teclados, De todo, De todo, Audífonos, Ajá, Entonces esa, Esa tienda, Como que él, Lo va a apoyar, Va en el negocio, Que él quiere, Que él quiere vender también, Aparte, Aparte de que él trabaja como diseñador en la tienda, Él quiere vender, Va a ser un vendedor independiente, Entonces, La tienda, Se le va a dar los productos, Prácticamente casi al mismo precio, Que los, Que los comproba, Por darle, Por hacerle favor, Digámoslo así, Sí, Entonces, Este, Él tiene los productos, Pero no los, No los ha comprado ya, Es tipo dropshipping, Tiene, Hasta que ya vende los productos, Pues ya los va a traer al almacén y así, Entonces, Este, Él sabe de que yo estoy en estos cursos, De marketing y tal, Y también de community que estuve, Entonces, Me, Justo hoy me dijo, Me dio la oportunidad esa, Me dijo de que él, Como pues trabaja también, Y no tiene tiempo de estar, Pautando y, Y llevando las redes y todo eso, Entonces me dijo que si nos aliábamos, ¿Verdad? Sí, Y juntos lleváramos la página, Y pues ahí va, Un trabajito, Espero que todo salga bien ahí, Y gracias al, Al curso, ¿Verdad? Con los conocimientos, Pues ahí va saliendo eso. Sí, Y como le digo, ¿Verdad? O sea, Aquí es donde ustedes tienen que ver, Tienen que tener aliados, Como le digo, Igual, Por ejemplo, Yo me puedo aliar con alguien que me dé, O tengo una fortaleza, Con lo que yo hago, ¿Sí? Si mi fortaleza es la comunicación, Yo tengo que aliarme con alguien que, Que jale ventas, Por ejemplo, Entonces, Igual lo felicito, Compañero Luis, Por esa perseverancia, Y como le digo, Los modelos de negocio, Ahí están, ¿Verdad? Pero, Acá, Todos tenemos que pensar, ¿Cómo hacemos pisto? ¿Cómo aumentamos nuestra calidad de negocio? Nuestros servicios, ¿Cómo distribuimos? ¿Cómo escalamos un país? ¿Sí? Y eso, Como le digo, Todo lo van a aprender, Si ustedes se equivocan rápido, Si se equivocan barato, Incluso hay un concepto que se llama, MVP, O MVP, Cómo nosotros hacemos una prueba, En un escenario pequeño, Después lo hacemos en grande, Y esto, Como le digo, Vamos evolucionando, Y vamos cambiando, Y ese es el propósito del curso, ¿Sí? Que ustedes, Pues, Se quiten, Esa venda de los ojos, Que ustedes miren, Otras oportunidades, Se quiten esos miedos, Se quiten esos sedgos mentales, Porque uno puede pensar una cosa, Pero la realidad es otra, ¿Sí? Así que, Bueno, Con eso, Pues, Finalizamos, Igual, Sin antes agradecer, Eh, La asistencia, Y también, Pues, Lo felicito, Porque han sido perseverantes, Y todos estos procesos, Como les digo, Practiquen, 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 ¿Sí? Y como les digo, Si en otra oportunidad nos encontramos, ¿Verdad? Enhorabuena, Siempre vamos a estar disponibles, Y también consulten, ¿Sí? Como les digo, Consulten al encargado, Entonces, Como les digo, Yo sé que voy a estar dando otros cursos, ¿Verdad? Relacionados a marketing, Pero todavía no sé si me lo van a asignar a mí, O a otro compañero, Pero igual, Vea, Consulten para que ustedes miren, Miren eso, O sea, Terminen de complementar, Pero recuerden, Vea, No siempre se conformen, Vea, Solo con un curso, Ustedes pueden tomar siempre la formación continua, Así que bueno, En nombre del equipo de inglés corporativo, Y también del centro de formación, Con INSAFOR, Pues nosotros agradecemos también su asistencia, Y pues nos vemos en otro interesante curso, Y pues allí en el grupo, Sí, Ahí vamos a estar siempre en comunicación, Ahí con los compañeros, Y que tengan una excelente noche, Nos vemos y bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.